Hay varios rumores y sorpresas desde Japón, todas apuntan a que habrá una parte 2 del manga de Jujutsu Kaisen, así como ocurrió con Chen Son Man después de que Estudio Mapa lo firmase para ser un anime. Todo esto son rumores de Japón, por eso he hecho este video pues separado del análisis del capítulo 270. El controvertido final de la historia de Giga Gutami con Jujutsu nos dejó en claro que el enemigo principal, así como el tema central de la obra, giraba en torno a Ryomen Sukuna, mejor conocido como el rey de las maldiciones. Su derrota dejó bastante que desear, no solo lo digo yo, sino que los japoneses han estado comentando que Sukuna no se ve del todo como alguien fuerte y que con tanto personaje que ha sobrevivido da la impresión que habrá una continuación. Y es precisamente lo que parece tener en mente el autor del manga. Cerrar lo que es Sukuna como personaje con este final muy inesperado del manga para que así el anime tenga bastante colchón con el cual desarrollarse y él estaría volviendo justo en el último capítulo para anunciarnos que el manga continuará con una segunda parte como ya se ha estado planteando en estos últimos capítulos. Y es que los japoneses, como te he dicho en un video anterior o en varios videos anteriores, tienen en mente mucho lo que es la asimilación de Tengen con la humanidad y justo en el capítulo 270 ha vuelto esa temática con los restos de Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones, así como este ojo, parece invadir a personas como si se tratase de maldiciones que los matan. Es así como se ha planteado una nueva problemática, además de bastante incógnita con respecto al destino de Kenyaku, el cual es planteado como el próximo elemento central. Así que Jujutsu Kaisen primera parte giraría en torno a Sukuna y la segunda en torno a Kenyaku y las consecuencias claramente de traer de regreso a Goyo que esté en el cuerpo de Yuta y una misteriosa viñeta en la cual Takaba se ve precisamente con alguien que tiene el cabello de su gurugueto. Muchos han estado pues teorizando en los comentarios que podría tratarse de esa parte de Ghetto con la cual Takaba quería encontrarse. Alguien sin poderes, alguien sin poder maldito, alguien como una persona normal, el comediante con su dueto para finalmente desarrollarse, lo cual me parece muy válido, pero que también es un gran mensaje y nos da esta pista de que la historia continuaría. Por lo tanto, el último capítulo muchos dicen que sería un cliffhanger, es decir, un gancho que nos dejaría la historia medio abierta para una segunda parte. Como te digo, son rumores bastante fuertes, pero este no sería el final y Jujutsu tendría un destino similar al de Chen So Man, dividido en partes. Entonces, quitándote de lado la idea de que como youtuber necesito hablar de Jujutsu y bla bla bla, algo que comencé a hacer este año y lo cual no tenía contemplado, la verdad es que para mí me hace mucho sentido que haya una segunda parte, porque como hemos estudiado y revisado en mi canal, todo este final de Jujutsu Kaisen, desde el regreso de Juto Kotsu, el protagonista del volumen cero, hasta todo el borrador, como revisamos que Megumi desde siempre, cuando le dieron luz verde a Gege para que haga una serie con Jujutsu, serie derivada del mundo planteado con Juto Kotsu, la maldición del amor y el profe Goyo, el cual como no llegó al final porque pertenece al volumen cero y ahora Juta tiene la maldición de Kenyaku, me hace mucho sentido que exista una segunda parte que ya no tenga como eje central la Tsukuna, sino las maldiciones y todo este mundo. Gege en el borrador había planteado que las maldiciones eran como enfermedades y todo este juego del sacrificio iba a desarrollarse en un hospital donde moría el abuelito de Yuji. Acá las enfermedades se convertían en maldiciones que poseían a la gente, esa era la idea central que tenía Gutami para contar su historia, por lo tanto todo lo que vimos de que Yuji era su kuna, todo lo que se desarrolló vino con respecto a la serialización, así que hay ideas que el mangaka quiere explorar, pero me parece que ha cerrado de manera excelente, tanto la participación de Juta, su personaje piloto, como de lo que es Ryomen Sukuna que era planteado también desde este borrador, en el cual Megumi era el contenedor y Yuji Itadori estaba planteado para ser un personaje aparte, separado de Sukuna, nunca hubo esta conexión en el borrador, es por eso que me parece importante que el autor marque como una pausa, un final con la relación de Yuji con Sukuna para que lo veamos como un personaje diferente, a mi me hace mucho sentido narrativamente y argumentalmente hablando, ver como sería el Jujutsu Kaisen ya planificado, como lo que es una historia que no gira en torno a Sukuna y no echa para durar poquito, ya que incluso el propio Gege tenía miedo que cancelen la serie, obviamente llegó Mappa, lo animaron, ya es un éxito, y las cosas han cambiado, el estatus ha cambiado. ¿Pero qué piensan ustedes? En verdad yo entiendo que me quieran decir, es que necesitas para las vistas, lo necesitas, ok, sí, pero quiero saber qué piensas tú, argumentalmente qué piensas, ya que lo has leído, qué piensas de una segunda parte, y todo lo que se ha planteado con los gobiernos mundiales, todo lo que decía Geto, que las personas son vistas como fuente de energía ilimitada, etc. Todo esto podría dar pie a una segunda historia, el llamado Jujutsu Shippuden.